El candidato a la reelección del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ordenó el arresto policial de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada. Ambos son acusados del presunto delito de lavado de dinero y por atentar contra la soberanía nacional, según lo dispuesto en la Ley 1055. Healy fue capturado en la vía pública luego de asistir a una citación de la Fiscalía. También fue arrestado el conductor del vehículo, Wilber Alvarado Molina. Vargas fue detenido en su vivienda. La detención de ambos líderes del COSEP fue repudiada por organizaciones nacionales y regionales del sector privado empresarial, desde Guatemala hasta Chile. Con estos arrestos suman 40 opositores detenidos desde mayo pasado entre candidatos presidenciales, líderes campesinos, estudiantiles, empresariales y de la sociedad civil. El presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, segundo vicepresidente del COSEP, asumió la presidencia de la Organización de la Cúpula Empresarial. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que exigió la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos en Nicaragua. La resolución fue aprobada con 26 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones de Barbados, México, Argentina, San Vicente y Las Granadinas, Bolivia, Guatemala y Honduras. Nicaragua se ausentó en la sesión. En el texto, los países demandaron que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua se realicen bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble. Adelantaron que el resultado de los comicios serán valorados durante una Asamblea General de Cancilleres que se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre. Los cancilleres de la Unión Europea solicitaron al alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Joseph Borrell, que prepare una serie de medidas contra el gobierno de Nicaragua, que podrían incluir más sanciones contra altos funcionarios tras las elecciones del 7 de noviembre. Los ministros de Exteriores abordaron la crisis nicaragüense a petición de España, cuyo canciller, José Manuel Álvarez, ha calificado la situación en Nicaragua de fraude electoral. Álvarez detalló que el Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por Borrell, empezará a trabajar una serie de medidas sobre Nicaragua que incluirían, si es necesario, una tercera ronda de sanciones individuales contra el entorno del presidente Daniel Ortega. Desde 2020, la Unión Europea ha sancionado a 14 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, han eliminado la oposición política, asegurándose su victoria en las elecciones del 7 de noviembre encerrando a la oposición. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. El caricaturista e ilustrador de Confidencial Pedro Javier Molina fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2021, entregado por el Consejo Rector de la Fundación Gabo. Según el acta de premiación, Molina es uno de los comentaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, avance del autoritarismo, retroceso de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos. Molina es el primer caricaturista que recibe el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo. En 2019, fue galardonado con el premio María Mors Cabo de la Universidad de Colombia y el Premio a la Excelencia en Caricatura de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2018. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez defendió la labor de los periodistas independientes de Nicaragua, de los que dijo hacen por segunda vez en la historia periodismo desde las catacumbas, ahora apoyados en las redes sociales. El novelista rememoró el periodismo de catacumbas que se desarrollaba en tiempos de la dictadura somocista, dentro de las iglesias, a veces en la oscuridad para leer comunicados y contrarrestar la censura. Ramírez fue el orador principal de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y llamó a los medios de comunicación internacionales a no olvidar a los presos políticos de Nicaragua bajo la tiranía de Daniel Ortega. El Banco Centroamericano de Integración Económica permitirá que el gobierno de Nicaragua administra sin supervisión externa un préstamo de hasta 100 millones de dólares programado para un proyecto contra la pandemia de la COVID-19. Inicialmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estaría a cargo de la supervisión externa del proyecto, apoyo para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19. Sin embargo, un acuerdo presidencial dejó sin efecto esta decisión. Un reportaje de Confidencial reveló que entre enero de 2017 y junio de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha recibido del BESIE más de 2.289 millones de dólares, un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales. Nicaragua ha desmejorado en indicadores como gobernabilidad, transparencia en contrataciones públicas y estado de derecho, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, que abarcó a 26 países de América Latina y el Caribe. Acerca del modelo de gobierno, un 30% de los empleados y funcionarios del estado aseguran tener confianza en la gestión pública del régimen, según el documento. Sobre el estado de derecho, el informe señala que los países con los índices de percepción más bajos fueron Nicaragua con 0.27%, Bolivia 0.36% y Venezuela 0.18%. El sacerdote Vicente Martínez Bermúdez, párroco de la Iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío, fue visitado por jefes policiales de Darío y Matagalpa después que en una homilía llamara a no votar en las elecciones por considerarlas un circo. El religioso aseguró que mandos policiales le argumentaron que andaba visitando a todos los sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, sin embargo, ninguno de los demás párrocos han sido visitados. En junio de 2018, Martínez fue intimidado cuando conducía por una carretera de Ciudad Darío. Un paramilitar orteguista lo detuvo, le puso la punta de un fusil ACA en la sien derecha y le dijo, te voy a matar. La Conferencia Episcopal de Nicaragua instó a los ciudadanos a que desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia decidan si votan o no en las próximas elecciones generales. En un comunicado, los obispos recuerdan que para tener elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, se necesita respetar los derechos humanos y priorizar la búsqueda del bien común. La Conferencia Episcopal subrayó además que ante la situación que vivimos, cada nicaragüense debe decidir para hacer lo que considere más justo y conveniente en este momento para Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar a la defensora de derechos humanos María Oviedo Delgado, arrestada ilegalmente desde el pasado 29 de julio. Según una resolución de la Corte Interamericana, Oviedo fue detenida sin orden judicial, lo que es la muestra más extrema de un proceso de hostigamiento y persecución personal. La Corte Interamericana ya ha emitido varias resoluciones en favor de opositores detenidos en Nicaragua y ha reiterado la existencia de una situación especial de riesgo y vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.